¿Qué es la ordenanza de un llamado a licitación? Se aprueba la conveniencia y el mérito y nada más y los concejales no leen el contenido porque ya saben que es más o menos igual para todas las ordenanzas. Pero es muy distinto cuando estamos hablando de una ordenanza que va a adjudicar un servicio por 20, 25 años. ¿Por qué? Porque ni más ni menos que estamos hablando de una política de Estado. Y cuando hablamos de una política de Estado, obligatoriamente nos tenemos que meter adentro. Y ahí voy a las cuestiones de forma. Discúlpeme, señor subsecretario, Marquitos, sabés que te aprecio mucho y creo que tenemos que trabajar seriamente en esto y volver a retomar un trabajo serio. Lamentablemente el Consejo Deliberante habíamos creado en su momento la comisión pro sitio de disposición final regional. No sé por qué algún consejo, cuál fue el que siguió de nosotros, la sacó. No está más la comisión, por lo menos no la he visto que siga funcionando. Pero debería retomarse. ¿Y por qué digo esto puede ser más grave? Por una cuestión muy simple. Porque todo lo que ustedes están planteando en ese pliego no está. Ese pliego es un copy-pegue de una obra de asfalto de dos cuadras o tres cuadras, las condiciones generales. Y las condiciones particulares son, como mostró recién la señorita, algo muy genérico y voy a decir por qué. Para los que no entienden, un pliego de licitación son las reglas con las que vamos a controlar aquel, como bien usted mencionó, dice que dice que va a hacer. Es por eso que nosotros hemos perdido como bariolchense. ¿Dónde perdimos por haber hecho malas concesiones, malos pliegos de licitación? Porque los políticos que están son todos malos, son todos idiotas, son todos retardados mentales. No. El problema es que cuando ponemos la letra, no la ponemos como si fuera un contrato para nosotros. Lo ponemos porque total es el Estado. Y cuando uno mira acá, no están las condiciones para controlar a estos señores que dicen que van a hacer lo que dicen que van a hacer. Entonces, si yo no tengo reglas claras, que es el pliego, es el pliego donde fijo las condiciones, cómo lo voy a controlar, de qué manera lo voy a sancionar, qué le voy a pedir en esto, cuántos centímetros, cuántos no centímetros. Si está como está, acá este pliego está lleno de contradicciones. Les doy un ejemplo claro. Menciona cómo será sancionado con el artículo tal del Código Civil. ¿Saben qué? El Código Civil anterior al 2015, en el 2015 cambió. Con lo cual yo no le puedo aplicar eso a un contrato mañana si quiero sancionar a ese tipo que vino a hacer lo que dice que va a hacer. Entonces, primera cuestión, empecemos a trabajar en la forma. Porque si la forma, yo no quiero detenerme porque tengo 30 y pico de puntos de los cuales de forma está mal. Y no quiero hablar de los que no están incluidos que deberían estar. Pero no es una crítica a ellos, nos ha pasado a todos. Nos pasa que creemos que el basurero va a ser un tema, que lo vamos a solucionar tirándose a un tercero. Y total, nos va a traer la solución y nosotros seguimos acá. Si queremos llevarnos realmente los laureles en esta gestión y la que venga, hagamos un trabajo continuado, hagamos un trabajo de política de Estado, como dije recién. Y para eso tenemos que tener formas claras del inicio. Si yo en el inicio no le fijo las condiciones claras y no digo lo que quiero que hagan, y no digo cómo lo voy a sancionar, eso no va a ocurrir. Entonces vamos a tener otro puerto San Carlos, otra lo que nos costó la municipalización del Cerro Catedral, otro transporte urbano, donde terminamos pagándole nosotros al tipo que vino, que dijo que iba a ser, no hizo, y después como le tenemos que sacar la concesión, encima le tenemos que pagar. No nos puede ocurrir más, muchachos. Vale, y lo chense, empecemos a querernos un poquito más. Yo entiendo las críticas que se hacen acá, que vienen y le pegan al que está de turno, está todo bárbaro, no nos sirve. No nos sirve. Vienen los de afuera y se hacen el pin y como pasó en esto. Por eso aclaré a los partidos políticos. Tengo mucho dolor con lo que pasó con el crédito BID. Nos caminaron. ¿Dos inauguraciones de qué? Y no tengo nada contra el kirchnerismo como lo aclaré al comienzo de esta reunión. Veo cosas que han hecho buenas y cosas que han hecho malas. Pero nos caminaron, muchachos. No hay nada ahí arriba. No hay nada. De 85 millones de mango no quedó nada. ¡Gracias!